que tal amigos coleccionistas soy su amigo José Manuel y hoy los traje a la toy fest de diciembre quédense porque vamos a analizar esta convención a detalle a los expositores y todo lo que traen para nosotros los coleccionistas y les tengo una sorpresita que más adelante les platicaré quédense con nosotros porque esto va a estar para maníacos les pido por favor que se suscriban, que me sigan y bueno que comenten también para que yo vaya mejorando video con video y bueno amigos pues vamos a comenzar a platicar sobre esta convención la toy fest pero antes quiero darle la bienvenida y presentarles a mi hermosa esposa que se llama Ami, es un poquito tímida pero pues ya la haremos platicar ella es la editora de todos mis videos bien hechos porque acuérdense que los últimos los he estado haciendo yo sin edición pero por las cuestiones de la computadora que les he estado mencionando pero bueno sin más por el momento les presento a Ami saludos mi amor hola a todos los seguidores de para maníaco soy Ami la editora y el látigo de José Manuel si señores ya saben si me ven algún golpe pues ya saben quién fue la culpable pero bueno pues miren amigos vamos a platicar de esta convención esta es una de las convenciones que nosotros participamos más constantemente porque nos gusta mucho que se respeta mucho el tema del del juguete vintage o del coleccionable vintage y la verdad es que pues la mayoría de los expositores pues este pues están en este tipo de mercancías y aparte algo que que yo platicaba con Ami es que nos gusta que son los stands siempre son los mismos bueno no siempre son no se oye feo así como que siempre son los mismos pero son constante hay muchos stands que no no como en mi caso no tenemos un stand o un local fijo y pues cada vez que quieren comprarnos algo pues tener un lugar ya constante pues lo hace como que más fácil estar cerca de ustedes y y platicar y conocernos entonces la verdad que esta convención pues ese es uno de los puntos que que nos agrada y la verdad es que la mercancía que transmite este mis compañeros expositores la verdad está muy muy seleccionado y muy padre este la el equilibrio de entre vintage con moderno este o retro está como que muy muy este hay mucha variedad si hay mucha variedad y eso lo hace muy padre porque tú puedes ir con tu familia y la verdad no te aburres o sea tanto los el papá como los hijos como la esposa pues pueden ver cosas que les agraden y pueden platicar sobre las piezas también es verdad entonces este es es una mente muy familiar este los los compañeros expositores la verdad es que te atienden con una con una muy buena energía este creo que algo que que se podría mejorar de este evento pues es la comida porque como que no hay mucha variedad y zonas para comer también este como que hacen falta pero lo que son los los coleccionables y todo esto la verdad es que pues hay de todo un poco aquí hay mucha mucha muñeca y eso a mí me agrada mucho así pues sí para los fans de y digo fans porque ahí también hay fans hombres pues la verdad es que muñecas Monster High de la tercera generación que ahorita ya deben de estar bajando de precio porque ya no tardan en estar en las tiendas de aquí de México sí porque pues luego compañeros de Valera así como que sí se proyectan un gacho con los precios pero sí y algo que también este me agrada es que aquí puedes encontrar cosas desde 5 pesos 10 pesos 20 30 mil 2000 3000 4000 de todos los precios o sea o sea si tú llevas tu lanita y llevas este juntando tus pesos este por un rato lo que alcances a juntar aquí la verdad es que te vas a poder llevar algo padre o sea el hecho de que no cobren la entrada es un plus muy cañón y la verdad este eso hace que la gente vaya mucho y que salga prácticamente del metro y camine una cuadra y ya esté en la convención pero que no se les olvide que si pueden donar croquetas esta es la única convención que recauda alimento para perritos y gatitos y lo donan alberto ay eso está padre la verdad es que también pues hay que ayudar hay que ayudar y la verdad es que no todos los expositores hacen eso y eso hay que aplaudírselo a Roberto digo perdón si todos los organizadores los organizadores no lo hacen y hay que este reconocerlo otra cosa que también nos gusta de este evento es que realmente hay expositores que rematan cosas o sea realmente quieren ir a vender entonces si tú ay eso también se vale ir a regatear y todo esto pues lo lo aceptan y eso está padre ah mira ahí está mi amigo Luis Felipe este ya una persona bastante conocida por por salir con varios youtubers y este y también muy buena persona ese puesto especial que pasamos de playeras la verdad es que me encantan sus playeras o sea tienen una selección de playeras y unas imágenes súper padres sí y la verdad también algo que también me ha gustado mucho es que en este evento hemos hecho muy grandes amigos este hemos hecho muchos y grandes amigos expositores como Harichi Toys Harichi Toys este ¿los conociste aquí? sí de hecho aquí los conocimos por ejemplo Caja Retro también que que siempre viene aquí bueno lo conocemos de otros eventos pero saludos a todos ellos saludos sí saludos a Caja Retro también a nuestros vecinitos de al lado de caballeros que ahorita no me acuerdo su nombre pero pues también saludos ahora este ah o por cierto haciendo un paréntesis vamos a estar nosotros en la Toy Fest del 5 de febrero por si quieren irnos a a ver y ver el stand y platicar de su recoleccionismo y todo eso y ver todas las cositas que vamos a llevar porque también vamos a rematar algunas cosas y pues queremos acabar con con toda la mercancía del año pasado entonces si pueden ir pues que nos vayan a visitar y si no pueden ir a comprar o no hay nada que les guste por lo menos que vayan y saluden para platicar un ratito mira Harachi Toys me encanta porque aparte de dulces lleva un montón de juguetes padrísimos y lleva juguetes de alta gama o sea ese de He-Man me estaba platicando que es una edición en donde vienen las armas de metal y tenía Laguna Blue Haunt Couture esas solo son exclusivas de la tienda de Mattel en línea si no o sea eso es lo padre o sea por ejemplo yo siento que esta convención está a nivel de la mole pero más padre ¿por qué? porque por ejemplo la mole te cobra 500 pesos la entrada son 500 pesos que te quitan para para gastarte para gastártelo obviamente ok llevan invitados internacionales y llevan este y el lugar es plus ajá el lugar está muy 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 VIP pero pues la verdad es que también este como que yo siento la última edición de la mole como que no me gustó pero bueno ese ya es otro tema ¿no? pero este lo que me gusta es eso que al ser la entrada libre pues tienes de entrada pues válgase la redundancia tienes 500 pesos para gastar ¿no? y eso está padre y este y pues la verdad es que también está padre que hay clientes que llevan sus sus cosillas para vender para intercambiar y la gente y bueno los los expositores me incluyo pues accedemos ese tipo de intercambio ¿no? claro y algo que también está este interesante en este evento es que tú puedes o sea tienes como que más acercamiento hacia los coleccionables o las figuras que en otros tipos de convenciones o sea que si los puedes tomar puedes decir oye lo puedo ver y te lo te lo dan es más yo que llevo las piezas en bolsita los dejo que las saquen de la bolsa para que puedan ver bien y revisar las piezas todo eso y por ejemplo la mayoría lo hace o sea quieres ver un disco te sacan el disco lo puedes revisar que no hayan rayado y todo eso y te platican sobre y te platican y te dan información sobre el producto y eso también hace como coleccionista que tu tus conocimientos vaya subiendo esas figuras la verdad es que The Pacific Rhythm me encantan es una colección que en algún momento voy a voy a hacer porque la verdad es que me fascinan esos mechas como bueno robots como este su diseño y todo eso está mucho yo también mis más intereses también tengo ganas y te digo lo padre es eso que aquí vas a encontrar coleccionables de caricaturas americanas de caricaturas japonesas cosas para niños para niñas para niñas o sea encuentras idealmente de todo lo que sí es papelería juguetes yo creo que falta tiempo ¿no? o a veces ves tantas cosas que tu vista se satura y ya no y luego se te van cosas padres bueno pero por eso te puedes dar 20 vueltas si quieres ¿no? para ir analizando tanto yo soy más de la idea de que te tomes el tiempo suficiente de analizar puesto por puesto más que darte tantas vueltas porque luego ves algo que te gusta y dices ah ya de rato paso voy a ver dar la vuelta primero y ya después regreso y cuando regresas recuerda que la regla es primero ver y luego comprar ¿no aplica ahí? a veces a veces sí y a veces no ¿ustedes qué opinan? ahí pongan en los comentarios hay que que se armen el debate porque esa es la regla que le pusiste a tus hijos sí pero es para que no me hagan gastar luego luego ¿qué tal si veo algo que me guste a mí y ya no me alcanzo? tu primero ok claro ahora entiendo todo pero sí la verdad porque también me la aplicas a mí a veces a veces cuando se puede ese rayito está increíble sí la verdad es que y fíjate que el ambiente está muy muy padre cuando tiene este evento tiene una peculiaridad que por ejemplo la música exacto es lo que iba a comentar la música que ponen ambiental así de los 80 la verdad es que le da un como como que un ambiente nostálgico padre ¿no? o sea es como que te hace viajar en el tiempo y como que hace una este una atmósfera padre ¿no? pues fíjate que la edición antepasada invitaron a un grupo rockabilly ¿no? y la verdad estuvo súper de lujo sí como que fíjate que ellos como que no como que no molestaron como que sí nos gustó aunque estaba muy fuerte sí 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 pero luego por ejemplo grupos de rock y así como que de ska como que no van tanto con el tema y como que sí molesta ¿no? luego tienes que hablar hasta un poco más duro para que el cliente así no se oyen entonces digo son cositas son detallitos este como como les platico pues estamos analizando desmenuzando lo que tiene este evento y te digo la verdad es que el ambiente está padre con la musiquita ambiental como que está padre algunos grupos de 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 este de bandas en vivo como que sí amenizan y otras como que no tanto además como es un lugar pequeño realmente pues se escucha el volumen si la acústica está muy cañón entonces la verdad es que sí este aunque no tengan tan duro el volumen pues si se oye machín y pues la verdad también que los artistas pues lo que quieren es darse a lucir y pues si le echan mucha candela también algo algo padre en este en esta convención es que hay muchos stands como por ejemplo este que son temáticos y hacen su propio fan art ah de de volver al futuro back to the future entonces está padre o sea hay mucho por ejemplo este también de los luchadores ese ajedrez está muy bueno o sea le echan imaginación y y el tema está está interesante esto de que puedes llevar a tu mascota es que este evento sí es pet sí sí aquí sí demuestran el amor a las mascotas no andan de hipócritas como en otros eventos que según y luego nos andan hasta vetando y sacando a patadas pero bueno ya luego les platicaremos o vean ahí el video de cuando nos vetaron de un evento todo chafa chafa por el organizador y por la poca y porque los expositores y la publicidad sí y digo yo yo participé en esa convención y la verdad es que hice muy buenos amigos bueno pero ya pero bueno ese es otro rollo estás ahorita en la toita sí entonces bueno este como les digo la verdad es que van a encontrar de todo coleccionistas de Motu de Jurassic Park de Caballeros del Zodiaco Thundercast que justo lo que me contabas es que estaría padre que hubiera un área para coleccionistas con mesitas y todo para que platicaran o intercambiaran cosas exacto para que el público cuando fuera y compraba su pieza tuviera un espacio para poder revisar su pieza y platicar con sus amigos de lo que compraron y demás digo sería un poquito caótico a lo mejor porque todo el mundo quisiera sentarse y estar en la mesa pero digo es una propuesta que estaría padre pero necesitaría en un lugar más grande pues sí de hecho yo siento que ya yo siento que ya no me había fijado que estaba ahí esa muñeca sí que bueno porque si no me hubieras dicho que la compráramos y iba a salir una la del loco es una mejor de conocimiento usted sabe a lo mejor en este evento como le menciono de que hay muchos compañeros que son constantes en el evento igual y la lleva entonces como dices tú a lo mejor va a haber ofertas ¿no? por la situación por lo que se quedó por la cuesta de enero por aquí pues sí entonces también tienen que aprovechar amigos porque la verdad es que va a haber ofertas y si lograron y si lograron y pudieron guardar una lanita entonces seguramente se van a llevar muy buenas ofertas muy buenas oportunidades tú vas a tener ofertas si vamos a tener ofertas nosotros vamos a tirar la casa por la ventana entonces tienen que aprovechar hablando de la casa por la ventana les menciono que ya todos los martes a las 9 de la noche en nuestra página de facebook para maníacos estamos haciendo live de venta 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 en vivo y la verdad nos está yendo llevamos dos semanas y nos está yendo muy bien entonces si pueden acompañarnos los lunes ya vimos que no por eso nada más los martes se van a hacer martes a las 9 hasta que aguanten no y no solamente es vender también platicamos hacemos echamos cotorreo y bueno hacemos ahí este un ambiente muy padre y como les decía este pues va a haber muchas ofertas o sea realmente yo creo que si van con un algo de lanita se van a llevar cosas muy buenas a muy buenos precios es que parece mentira pero yo compré cosas a 5 pesos si o sea es que es que realmente te llevas yo creo que te llegabas mil pesos y te llevas un montón de cosas y sales feliz si y sales feliz de hecho la verdad es que este evento me ha encantado me ha gustado mucho este me costó trabajo poder entrar para poder vender porque realmente se satura o sea se satura a los lugares realmente es que ya tiene muchos años si y la verdad es que de juguetes es de las mejores este es muy completa y la verdad todos los expositores realmente se esfuerzan por llevar buen material como dices todo está padrísimo porque encuentras por ejemplo en mi caso muñecas nuevas pero también encuentras cosas que tenías cuando eras chiquito y viajas así a los nuestros no si y también sabes que me gusta de este es que si estás acompletando tus piezas puedes encontrar accesorios armas de algunas figuras de acción pedacería o sea realmente es un lugar para coleccionistas o sea puedes encontrar las piezas que te hagan falta para completar tu figura y eso está muy padre está muy interesante poder este tener esa esa facilidad a lo que sí es que aunque es un lugar chiquito yo les recomiendo que vean cada rinconcito porque yo encontré unas piezas ahí para mi hijo en lo más recóndito de un puestito y si la verdad venden cosas originales a muy buen precio por eso yo te digo que lo mejor yo creo que es agarrar el stand y verlo a detalle a detalle porque donde se te vaya ya cuando regreses así te van a decir ay sí lo tenía y tú dónde no lo vi entonces vas a sufrir porque la verdad es que sí hay mucho por ejemplo estos amigos que tienen ahí sus o sea para o sea si tú no le rascas y mueves ahí las cosas no vas a encontrar nada entonces ahí pueden tener un salto pero es que también hay mucha gente que no pregunta yo porque sí soy bien preguntón si no ven pregunten amigos es otro consejo o sea si no ven ahí lo que andan buscando ustedes preguntan no pasa nada por preguntar no se cobra sí no no pasa nada y la verdad es que por ejemplo también cuando vean las figuras en bolsa con mi compañero igual yo las llevo en bolsa para que no se maltraten si las quieren ver con confianza pidan que que las saquen para que ustedes las puedan revisar o sea no nos molestamos al contrario este pues en mi caso yo estoy para servirles y me encanta que ustedes se vayan 100% convencidos de lo que compren pues está súper bien ¿no? sí que parte que paguen el precio de lo que la figura realmente vale ¿no? sí es un tema ese que hemos manejado muchos que nosotros somos partícipes de que en cuestión de cómo esté la figura o la estética del juguete pues es el precio ¿no? o sea va de la mano entonces siempre darle un precio justo y también se vale regatear ¿no? también si tú ves que está un poco alto decir oye ¿sabes qué? pues se pueden tanto si no no pasa nada no pero si hay que educarnos también obviamente si sabes que es una figura que te la están dando barata y está en buenas condiciones pues ya pedir mejor precio pues ya es pues sí como que no va entonces hay que hay que educarnos tanto como nosotros como vender como para comprar ¿no? pero sí este la verdad es que te digo este evento pues es un un buen evento yo digo que si le y encuentras de todo mira hasta cosas de K-pop ya se filtran en todas las convenciones lo que es el K-pop y el Funko no puede faltar en los eventos ¿no? ya son una este una constante mira esas sombras de ojos pero sí este amigos yo creo que si tuviéramos que ponerle una calificación de de unas 5 estrellas yo creo que este sí se anda llegando a las 5 yo creo que sí hay detallitos también por ejemplo si ustedes nunca han ido a este evento llegar está súper fácil en metro en cuestiones de estacionamiento creo que también no hay tanto problema yo creo que uno de los de los puntos malos o bajos que puede tener el evento son los baños que no están tan padres pero tampoco bueno pero están tan malos están decentes están limpios por lo menos sí se ve que los atienden ajá en cuestión de comida siento que falta variedad y digo si tienes hambre pues no hay muchas opciones alrededor siento que eso habría que mejorar que yo siento que si en otra sede podría cambiar todo eso pues sí pero como platicábamos a mí se me hace que ya es como hasta tradición que sea ahí en ese lugar no creo que lo cambie tan fácil pues quién sabe pero la verdad es que ya el lugar le queda chico por toda la gente que ya mete ahora por ejemplo algo que les iba a comentar es que esto también lo hace un evento diferente porque muchos stands de los que vienen son este de de fuera de la ciudad son de provincia sí vienen de Veracruz de Monterrey y está padre que traigan otros coleccionables que aquí a lo mejor no son tan comunes este y traigan otra idea otros precios y todo ahora sí que como dicen la oferta la demanda y la buena competencia es lo que hace que pues a los coleccionistas se les den buenos precios sí y bueno amigos pues básicamente este es el lo que es este evento la verdad es que es muy recomendado está muy divertido está muy padre esperamos que hayan disfrutado este recorrido que tratamos de hacerlo un poquito diferente al que grabamos en Halloween sí 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 digo no quisimos grabar ahora sí los puestos y no queríamos hablar sobre el evento pero por ejemplo grabamos unos que realmente no habíamos grabado con detenimiento en otras ocasiones como este de caballero así que es nuestro vecino del lado derecho viéndolo de frente sí pero bueno salud este les íbamos a comentar vamos a estar tratando de subir videos este lo más seguido que se pueda porque seguimos con el problema de la computadora entonces nuestra máquina está muriendo sí tengan un poquito de paciencia pero la verdad es que traemos un montón de ganas de hacerles videos para que ustedes se diviertan queremos ir a muchos tianguis y queremos hacer este caserías muchas sí tenemos muchas cosas planeadas pero tengamos un poquito de paciencia ese sería ese sería por un lado sí por otro lado suscríbanse por favor compartan cada vez denle like sí cada vez comenten nos gusta mucho saber de ustedes visítenos en el en vivo nos gusta mucho saber de sus opiniones si tienen algo que comentar díganlo no nos molestamos nos encanta que nos platiquen que nos escriban que conversen con nosotros este y le doy las gracias a mi linda mujer de haber estado conmigo ay gracias pues bueno amigos esto es todo los queremos mucho apóyenos mucho para que podamos este seguir creciendo no nos dejen y recuerden que esto estuvo para maníacos adiós bye bye gracias saludos a todos mis amigos saludos Sergio Rubén Raldo etc Ricardo Zavala los queremos amigos mi primo Aldo y a todos nuestros seguidores a mi hermano adiós por otro lado por otro lado que mi amor no sé que vas a decir por el otro lado también por el otro lado también